Memorias del mañana Más preciado que las joyas de oro Brilla, brilla como los corazones de todos Comienza el baile, la cordina hay que lanzar Genial, bello, bailamos, tan soñado, escenario Travía con fuerza, con gentileza y con belleza Los sueños de la gente pueden cambiar el mundo Con tus manos la puerta, mañana abrirás Brilla! Brilla! ¡Suscríbete al canal!